A ver, ¿quiénes son a los que les hace así tener una relación? Porque la verdad es que a nadie nos gusta enfrentar los problemas, pero vaya, relax. La verdad es que cuando hay amor, el resolver los problemas entre dos personas siempre nos une. Entonces, bueno, atrévanse, estén dispuestos, platiquen, dialoguen, y si hay problemas significa que hay algo que resolver juntos y significa que hay vida entre las dos personas. Si no hay problemas, perdón, pero creo que no hay nada. En esta vida estamos para avanzar, para crecer, y si hay una persona al lado, pues qué bueno, nos recargamos, nos acostamos, y lo que sea. Nos vemos. Bye, bye.